¡Suscríbete! ¡La aguanta Mora! ¡Así va Mora! ¡Gol! ¡Ojo con Muñoz! ¡Atención que viene Mora! ¡Viene Mora! ¡Viene Mora! ¡Viene Mora! ¡Mora! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol River del Uruguayo! ¡Mora! ¡Por arriba a Mora! ¡Le dio Mora! ¡Gol! ¡De River! ¡Mora de tiro libre! ¡Palo del arquero! ¡Dijo la torre! ¡San! ¡A River lo quiere ganar! ¡De arriba al centro viene para Mayrana! ¡Un rebote Mora! ¡Gol! 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 ¡River! ¡Mora! 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 ¡Rodrigo Mora! ¡Lo ganó lo guapo River! ¡Lo tenía para liquidar en el primer tiempo! ¡Espera Pesela! ¡Espera Gutiérrez! ¡Espera Gutiérrez! ¡Pelota para Mayrana que gana la cuerda! ¡Va a colocar el centro! ¡Devolvía Torres Milo! ¡Mayrana debajo! ¡Gol! 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 ¡River en Uruguayo Mora de media vuelta! ¡El mejor jugador del partido es Mora! Certificado, rubricado con este gol que vale a una posible clasificación. ¡River 2, Tigres 2! ¡El Uruguayo Rodrigo Mora lo dejó morado al equipo mexicano! ¡Otra vez Mora en este caso Teo! ¡Mora allí Martínez! ¡Viene Mora! ¡Atención! ¡Lo tiene Mora! ¡Gol! 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 ¡River lo hizo Rodrigo Mora! ¡42 minutos! ¡Menos mal que existe Mora para River! ¡Señores! ¡River 1! ¡San José 0! ¡Mora lo hizo! ¡Siempre Mora! Un jugador no solo talentoso, no solo certero, sino muy inquieto. ¡Así va! ¡Rodrigo Mora va! ¡Mora! ¡Gol! ¡Alba River! ¡Lo hizo Mora! ¡El segundo! ¡8 minutos! ¡River 2! ¡San José 0! ¡Mora lo hizo! ¡Bien Mora! ¡Con mucha serenidad! ¡Pasando un momento excepcional! ¡El delantero Uruguayo aquí en River Play! ¡Pone el partido 2 a 0! ¡Pone el partido 3 a SAMЦ. ¡Pone el partido 3 a 0! ¡File 2 a 0! ¡Horinda el partido 3 a 0! ¡Hola! ¡Mira es el partido 3 a 0! ¡Pone el partido 3 a 0! ¡Horinda! ¡Horinda! Y no lo hagas, tío, tío... GOOOOOOL El River, si el colombiano Y viene para Solari Solari, Solari Si lo tira está Martínez en el segundo Para Martínez, Martínez, Martínez ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Goooo! ¡Cantalo, cantalo, cantalo! ¡Por River, si! Aquí se viene Rojas La cambiaba para Pisculichi La tiene Pisculichi La mete para Tío ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Goooo! ¡Gol! 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 Esperame, esperame que viene el gol de Mora ¡Mora! ¡Tapó Guzmán! ¡Gol! 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 River Teófilo Gutiérrez para poner suspenso a los 41 minutos y medio de la parte final River 1, Tigres 2 lo hizo Teófilo Tampó Guzmán, un cañonazo a Mora Falla el defensor y Mora recibe le pega como viene de zurda, Gutiérrez acompaña convierte y le van a dar dramatismo a estos últimos 5 minutos del partido Mora siempre atento gran atajada de Guzmán que solo empató, ¿no? Niquel Martínez ahora podrán venir más como este ¡Gol! ¡Gol! River Luisa Gutiérrez con el tercero para River 3 a 0 pero la cosa está en Chiclaya sin duda hay un equipo motivado como el de River que consiguió el segundo que está expectante que está atento a lo que pase allá en Perú otro totalmente perdido y un equipo es toquen sin duda que se se r y se se